Música Torcio domingo del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 25 al 30 En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje tiene tres afirmaciones fundamentales La primera es la oración de Jesús Donde Él expresa como la revelación del Padre Dios se abre a los sencillos y se cierra a los sabios Después de la recriminación a las ciudades helileas Que no han respondido a sus obras Jesús alaba al Padre por la respuesta que le están dando a los sencillos La gente del pueblo Dios ha decidido gratuitamente esconder estas cosas a los sabios y entendidos Y revelárselos a la gente sencilla Jesús expresa la realidad que estaba experimentando Jesús percibe que los sencillos Los que no cuentan para nada De los oprimidos son los que entienden el proyecto de Jesús Los sabios y entendidos eran las élites religiosas de Israel Los escribas y fariseos Los rabinos Eran los entendidos en la escritura Pero permanecían ciegos ante las palabras de Jesús Son los autosuficientes que se creen que ya lo saben todo Creen que conocían bien a Dios Que poseían la verdadera doctrina El hecho de que Dios esconde estas cosas No se debe a él Sino a los obstáculos de los hombres Los sabios y entendidos Ven y escuchan únicamente lo que les interesa Jesús se presenta como maestro Su enseñanza lleva al descanso y a la paz Si se acepta su proyecto, su estilo de vida El que vive desde el amor Es levantado interiormente y se serena Porque mi yoga es llevadero Dice Jesús y mi carga ligera Jesús exige solo amor Este yoga es exigente y más radical Pero provechoso al hombre Y da sentido pleno a su vida Cuando esto se vive con gozo Aunque no exento del sufrimiento Con Jesús Irrumpe el reino de Dios entre nosotros Su vida es modelo Que hemos de imitar Para hacerlo realidad Según vayamos viviendo su proyecto Siendo sencillos y humildes Iremos experimentando ese reino Dentro de nosotros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones